En total, se reabrieron 183 sitios de visita terrestre y marina en el Parque Nacional Galápagos, que desde esta semana recibirá nuevamente a turistas. Entre estos lugares están senderos, volcanes y playas. Sin embargo, se establecen nuevas restricciones para los visitantes. En las áreas recreativas, cercanas a centros poblados, sólo podrán permanecer hasta tres horas. La atención será de martes a domingo. El horario al público es de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Y en todos los recorridos es obligatorio el uso de mascarillas. Dani Rueda es el director del Parque Nacional Galápagos. Estos lineamientos establecen normas básicas, principalmente para precautelar la salud de quienes acceden a los sitios de visita. Todas las modalidades de turismo galápagos se aperturan una vez que cada uno de ellos vaya regularizando sus permisos. Han transcurrido cerca de cuatro meses sin actividades turísticas y eso ha golpeado muy duro la economía del archipiélago, según Ingrid García, una de las operadoras de turismo. Aunque reabrir el parque es alentador, aún tienen preocupaciones. No hay una fluidez de vuelos, lo que obstaculiza justamente la entrada del turismo y por ende no tenemos ingresos de turistas. Sobre esto el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Gray, hizo un anuncio. Para la periodicidad de los vuelos, específicamente de la TAM, que arrancan ya en agosto. Durante esta emergencia, en Galápagos se han reportado 100 casos confirmados de COVID-19. Gracias por ver el video.